Michael Barrantes, que es Benjamin Button, Michael Barrantes es increíble jugador, y esta vara, Zapriza es que sale campeón, entonces a Zapriza le resbalan un montón de tortas que se ha jalado, pero recuerden cómo sale Michael Barrantes de Zapriza, Michael Barrantes sale de Zapriza, por la puerta de atrás, que irrespetado, porque a Michael Barrantes le ofrecieron ser asistente técnico de Iñaki, asistente técnico de Iñaki, eso es una falta de respeto para Michael Barrantes, ¿Cómo van a hacer eso? Lo que pasa es que Zapriza tiene un culo enorme y es campeón, es bicampeón, gana todo, con Vladimir, pero mal, gana, es campeón, entonces todo el mundo se olvida de estas varas, pero es increíble que Zapriza dejar ir a Michael Barrantes, que Barrantes fuera a Cartago, y hoy está en la liga con el nivel que tiene, y Zapriza comiendo mierda porque no tiene a David Guzmán. Gracias. Gracias.